Hola y bienvenido a la Maricoste, yo soy Chiam y el día de hoy vamos a hacer el brazo de Macri, que fue uno de los regalos que le hicimos a nuestro querido Patreon. Tendréis los patrones para hacer este proyecto en la cajita de descripción totalmente gratuitos. Os lo quiero regalar ya que no hicimos nada por los mil y estamos a punto de llegar a los dos mil, así que es todo para vosotros por acompañarnos en nuestro canal. Recordad que podéis buscarnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, ya que ahí publicamos tips para ayudaros antes que aquí, ya que aquí me cuesta más subir los vídeos, así que ya sabéis, suscribirlos y darle a la campanita, para que os enteréis cuando subimos. Y no os olvidéis de pasaros por nuestra tienda de Exi, que es una manera muy buena para poder apoyarnos, ya que publicamos tanto patrones como algunas cositas impresas en 3D que la verdad que están quedando cremita. Bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Comencemos con el brazalete. Imprimiremos nuestra plantilla y la recortaremos primero por el borde externo. Una vez lista, lo pasaremos a una goma eva de 5 milímetros de grosor. La siguiente pieza a recortar será la calavera central. Esta, la recortaremos en una goma eva con el mismo grosor que la base. Una vez recortada, la pegaremos con pegamento de contacto. Las siguientes piezas serán las laterales. Cortaremos dos copias y se las pegaremos con pegamento de contacto a cada lado de la base. Continuemos con la parte trasera. Lo primero que recortaremos será la base. Encima de esta, colocaremos tres rectángulos de igual tamaño y una pieza superior. Hemos empezado con tres, ya que el último trozo lo hemos hecho según lo que nos faltaba para cubrir. Todas estas piezas las repasaremos con la dremel por un lado. Posteriormente, cogeremos nuestros tres rectángulos y los iremos pegando unos encima de los otros. Por último, lo pegaremos sobre nuestra base, mirando hacia abajo la parte trabajada. El siguiente paso a realizar va a ser sellar nuestras piezas. Este paso es importante para darle una mayor seguridad a nuestra pieza. Es muy sencillo. Cogeremos nuestra pistola de silicona y la iremos pasando por las juntas. Posteriormente, con ayuda de saliva o agua, pasaremos el dedo para aplastar la silicona. Este último paso hay que tener un poco de cuidado ya que quema bastante la silicona y a veces incluso con el agua pues te quemas. Además, no hay que ser perfectos ya que como va a estar en la parte interna no se verá. La única pega que tiene la silicona es que al dejarla en sitios muy calientes podría derretirse. El codo ha sido la pieza con la que más hemos tenido que experimentar ya que no sabíamos muy bien por dónde tirar. Finalmente, hicimos dos círculos y le fuimos añadiendo piezas un poco a ver qué pasaba. Básicamente es un rectángulo que le hemos dado un poco de forma circular para la posición del codo y luego abajo también dándole la forma de círculo un pequeño rectángulo para que no se caiga. Luego, para la decoración de los círculos le hemos hecho unas tapas con un diámetro un poco inferior. Por último, para terminar de darle gracia a la pieza le hemos colocado unas tapas de plástico que como a nosotros nos encanta reciclar, bueno también es por no trabajar de más, hemos cogido las tapas de los chicles del Mercadona o del Lidl, no sé de cuál de los dos, se lo hemos cortado y se lo hemos pegado tal cual. Ya sabéis, no tiréis los chicles que te pueden servir para hacer cosplays. La mano está formada por tres partes, la parte del dorso, los dedos con los nudillos y los laterales. La parte del dorso es sencilla, cogeremos las plantillas, las pasaremos a la goma y después las recortaremos con el cúter. Posteriormente, pegaremos las piezas unas encima de las otras, siguiendo la guía, utilizando pegamento de contacto. Lo siguiente que le añadiremos serán los laterales, estos los recortaremos en la misma goma y les daremos calor con la decapadora para darle forma. Por último le añadiremos una tira, en la parte de la muñeca. Y con esto ya tenemos la base hecha. Para terminar la decoración del dorso, le añadiremos la última pieza en una goma más fina. Básicamente es el mismo proceso que hemos llevado con el brazalete, por lo que no nos vamos a detener mucho más en ello. Continuemos con los dedos. Primero os vamos a explicar cómo hacer los nudillos. Para hacerlos, vamos a aprovechar la tira de los laterales. Cortaremos dos tiras por cada dedo. Pondremos un poco de silicona caliente en el centro y la doblaremos por la mitad, ayudándonos con una pinza para que se seque bien. Posteriormente lo cortaremos más o menos a la mitad para que no sea tan alto. A continuación cortaremos tiras, pero en una goma eva más fina todavía. Las estiraremos bien y marcaremos más o menos dónde va cada nudillo. Posteriormente, con un poco de silicona caliente, pegaremos los trocitos que acabamos de cortar. Lo siguiente será hacer la parte tocha de los dedos. Es muy sencilla, solo tenemos que cortar las plantillas que ya van con solapa en una goma eva del mismo grosor que hemos hecho la mano. Les daremos calor con la decaparadora y le daremos forma. Con esto ya tendríamos todas nuestras piezas listas. Lo siguiente tendríamos que imprimarlas y pintarlas. Esta parte no la tengo grabada ya que voy pintando un poco por donde puedo. Pero estoy preparando un sitio donde poder pintar bien con luz y así en los próximos tutoriales poder enseñaros todos los pasos. De todas maneras os voy a decir todos los materiales que hemos utilizado. Para imprimar hemos utilizado la imprimación vinílica de Montana Colors. Posteriormente hemos utilizado un spray metálico de la misma marca y hemos ido envejeciendo la pieza con acrílico negro presionando con un trapo. Lo único que nos queda va a ser el montaje de todas las piezas. Primero colocaremos la pieza central sobre el codo. Situándolo en la circunferencia que vaya en la parte delantera. Una vez fijado con el pegamento de contacto lo sellaremos con la silicona. Antes de pegar la pieza trasera vamos a darle forma. Con ayuda del decapador le vamos a ir dando una forma curva. Esta parte suele hacerse antes del pintado. Nosotros lo hemos realizado así ya que nuestra pintura e imprimación nos lo permite. Si no fuera así la superficie se cuartearía. Ahora que ya tiene la forma adecuada vamos a pegársela. Se la pegaremos por la parte lateral de la pieza delantera y no se la uniremos al codo. Ya que si no no podremos abrirla y cerrarla para podernosla poner. Una vez pegada procederemos también a fijarla con silicona. En el otro lateral podemos colocar una cremallera o lo que vamos a colocar en nuestro caso velcro. Para la parte de la mano necesitaremos un guante. En él iremos pegando las piezas de los dedos, colocando entre medias los nudillos. Es decir, primero colocaremos la pieza del nudillo en su lugar y posteriormente la pieza del dedo encima para tapar las juntas. Por último le añadiremos el dorso. Ya tenemos el brazo listo, ya podemos ponérnoslo. Como veréis hay algunos detalles que hemos añadido después. Esto dependerá de cuánto queráis decorar vuestro brazo. Los detalles que añadimos posteriormente fueron trozos de goma eva azul y marcas en la goma para hacer parecer que eran tornillos. Estos los hicimos con un soldador con cabezal redondo. Además en el último momento encontramos una cuerda que se parecía a la de la original así que se la añadimos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sobre todo no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros super tutoriales de cosplays. Y después pasarte a este otro vídeo para seguir viendo cómo hacemos nuestros trajes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.